¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a Tested Switch, muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos unos minutos de tu día. Yo soy Edgar y esta vez te traigo este unboxing y review rápida de estos New Balance 2Y V3, así que por favor, no te lo pierdas. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? Antes de empezar con los detalles técnicos, tengo que contarles un poco del envío. El envío yo lo pedí por la página de New Balance directamente. Hoy en día la página de New Balance México ya no tiene ni un par de tenis de básquetbol, de hecho tienen un catálogo bastante restringido. Aquí va el tip. Cuando abran la página por primera vez en su ordenador o en su celular, les va a salir una ventana que les va a preguntar si tienen algún pedido anterior. Lo pueden rastrear en el link que ahí les aparece. Le pican ahí en ese link y automáticamente los va a mandar a la que antes era la página de New Balance y en esa página todavía hay productos de básquetbol disponibles. Yo hice eso, los pedí y tardaron muchísimo en llegar. Tardaron más de mes y medio aproximadamente en que llegara este par a mis manos después de que hice la compra. Me salieron el costo, obviamente ya aquí lo están viendo. Salieron un poquito caros, pero no salieron tan caros. New Balance está como manteniendo sus precios, no los está subiendo tanto. Aquí la bronca es que a ese precio se le incluyó el IVA y el envío. No están tan baratos, pero todavía se pueden conseguir. Y contemplando con que aquí en la Ciudad de México o en el país no se pueden encontrar de otra forma, me parece que son bastante efectivos, son bastante rentables y lo mejor es que no están comprados por StockX. Así que así te aseguras de que el par que pediste sea auténtico y sea original. Así que por eso me animé a pedirlos. Ahora, ¿qué tenemos en este par? En este par tenemos una suela multidireccional que la verdad es que se ve bastante bonita. Me recuerda muchísimo al New Balance V2 o al 2Y V2, que de hecho aquí lo tenemos para hacer una pequeña comparación. Y como lo pueden ver en este video y en esta imagen, se ven bastante, bastante similares. Si bien esta suela es traslúcida y esta es de material, digamos, sólido o de un color sólido, presentan bastantes, bastantes similitudes. Aquí la diferencia más grande entre estos dos son estos pequeños orificios. No son orificios, son puntos de apoyo y de flexión. ¿Qué significa esto? Que esto brinda una mayor explosividad o ayuda más al primer paso, ya que en el talón también eso ayudaba en la versión 2. Pero algo que sí es diferente en esta suela es que yo creo que de todos los New Balance que he comprado, este será el menos durable. Porque uno, por la suela traslúcida, recuerden que el polímero, mientras más traslúcido sea o mientras más claro sea, o sea de un color más, digamos, del blanco, transparente al blanco, es porque el polímero o la densidad del polímero es menor, por lo tanto son menos durables. Y entre más oscura u opaca sea, es porque está más claro de color, y eso significa que el polímero es más grueso o más denso, por lo tanto ayuda mucho a que no se te desgaste. Y también yo digo que va a ser menos, digamos, aguantador para exteriores, porque son muy suaves las ranuras. Tú las puedes con el dedo, las haces así, incluso te suena un poquito... Como se escucha cuando solo pasan los dedos, ni siquiera estoy pasando las uñas. Así que yo creo que este par, si va a ser bueno para exteriores, no va a ser tan bueno como las otras versiones o todos los New Balance que he probado, pero eso no lo sabremos con certeza hasta no llevarlo a cancha. Y ahora en cuanto a la amortiguación, otra vez contamos con este Fuel Cell de New Balance, que es bastante cómodo, es reactivo, y de hecho este en particular, cuando me lo puse, lo siento más cómodo. No sé si hicieron alguna mejoría al material o a la calidad del Fuel Cell, pero sí se siente bastante, bastante ligero y se siente muy, muy cómodo. Ahorita que lleguemos al peso, los comparamos y vemos si bajaron los niveles de peso en este caso. Me parece un par bastante, bastante cómodo, incluso no solamente para jugar básquetbol. Me ajustó también, pero ahorita llegaremos a eso. Pero se sintió muy bien la suela, haciéndola muy, muy cómoda. ¿Eso qué significa? Significa que no nada más para jugar básquetbol podrían funcionar. Supongo que estos también podrían funcionar, obviamente para vólibol, porque recuerden que la mayoría de los pares de básquetbol, si no es que todos, funcionan de la misma forma o tienen las mismas especificaciones para jugadores de vólibol, pero también este lo pueden llevar al gimnasio y hacer sus rutinas de ahí de pesas o escaladora y todo eso, y también para andar en la calle. O sea que pueden ser bastante polivalentes, no solamente en el deporte, sino también en su vida diaria. Ahora, en cuanto al loper, tenemos una construcción de esta malla sintética que honestamente es que no la había visto en otro New Balance. Digamos que es como una tela satinada. Eso me gusta un poco y me crea un poquito de desconfianza. No sé qué tan respirable sea el par. Los tenis New Balance no son tan respirables como otras tecnologías, pero también no es tan mal. En este caso yo creo que no se va a ensuciar tanto. Si acaso seguramente se va a tallar porque recuerden que esta tela como satinada luego se raspa o se jala con mucha facilidad. Esperemos a llevarlo a cancha para ver qué resultado nos da. De entrada me ha gustado muchísimo el diseño. Aquí tiene unos tonos rosas como lo pueden ver. De hecho, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar las agujetas por unas rosas para que este color contraste porque con las negras se pierde un poco. Eso me lleva al ajuste y al empeine que tenemos en los orificios de las agujetas. Se las quité, se las quité las agujetas para medirlas y ¿por qué las medí? Precisamente las medí para comprar unas nuevas y sacar la medida exacta. Pero cuando se las quité me costó un poquito de trabajo quitarlas y cuando se las puse me costó aún más. Y esto porque se los comento. Se los comento porque la forma en cómo están puestas las agujetas me parece brillante. A simple vista pueden ver que son paralelas o de una sola hilera, pero no. Esta N que tiene en esta parte de aquí es un estabilizador lateral que agarra tu pie junto con las agujetas y con el par. Eso me ha parecido increíble. Regularmente en Nike, por ejemplo, tenemos el Flywear que agarra el pie de la parte de la planta hacia arriba. En este caso no por cuestiones de patentes. Pero lo que tenemos aquí es esta N que de hecho es de todo el upper es la parte de plástico que más se siente porque precisamente ayuda a sujetar tu pie en la manera de estabilizador lateral y también ayuda al ajuste. Eso me ha parecido increíble. La lengüeta se siente muy muy suave a pesar de que es muy delgada, pero eso no ayuda, vaya, eso no te quita comodidad. De hecho, al contrario, que sea como muy delgada y suave hace que todo el par se adapte a tu pie sin ningún problema. Así que ya con esto les puedo decir que no importa si tú tienes el empeine un poco ancho o delgado, este par se va a adaptar para todas esas personas o esas hormas que son diferentes. Así que también por ese lado está bien cool este par. Ahora, llegando a la parte de atrás que es el tobillo y el talón, no tiene tanta, digamos, amortiguación interna en cuestiones del tendón de Aquiles o de los huesitos del tobillo. Sí tiene amortiguación o sí tiene una pequeña espumita que recubre esas zonas. No tanta como otros pares que hay en el mercado, pero funciona de maravilla a primera impresión. La caja que tiene aquí es gruesa, no es tan gruesa o rígida como otros pares y por mencionar otros pares iré a la versión anterior de este, el V2. Ese se sentía más duro. También una de las diferencias que he notado es la parte del tobillo. Estos son un poquito más altos que este. Estos digamos que son media bota y estos son low, lo cual obviamente ya les he comentado que entre más libertad tengas en el tobillo, más control tienes de tus movimientos porque también eso influye mucho al momento de estar jugando y a la polivalencia. Sin mencionar que el estabilizador es pronunciado, es de una superficie bastante, bastante plana y te dé libertad, este par estoy casi seguro que te va a garantizar un buen desempeño si tú eres un jugador delgado, ágil y que ataca con mucha velocidad las canastas. Si bien la mayoría de los New Balance son muy polivalentes o funcionan de maravilla para cualquier posición, yo creo que este o esta versión 3 va más enfocado a jugadores exteriores y ¿por qué lo digo? Por el tipo de jugadores que los usan en la NBA como Zach Labine y como este jugador de los Nuggets llamado Murray que es uno de los tantos que los usan, me gusta cómo juegan y todos tienen esa cualidad de que son perimetrales, no son jugadores tan internos, pero pues esto no lo sabremos a la perfección hasta no llevarlo a cancha. Y pues bien chicos, ha llegado la hora de pesarlos, así que vamos a pesar primero estos y tienen un peso bastante, bastante ligero, son 412 gramos, eso es un peso bastante ligero contemplando con el peso de otros pares y otros pares me refiero como a nuestro video de los GTCut que a pesar de que son un corte low son un poquito pesados por el tipo de material del que está construido, en este caso 412 gramos me parece brillante y precisamente me da la razón de que yo creo que estos van a servir para jugadores exteriores, pero vamos a compararlo con este, a ver si ha cambiado un poco o solo es la sensación que dan al ponértelos. No me lo van a creer chicos, pesan exactamente lo mismo, no sé por qué este se siente más ligero que este, pero pesan exactamente lo mismo, 413 gramos cada uno y honestamente es que eso es sorprendente, este se siente un poquito más pesado que este y pesan exactamente lo mismo, nunca había visto que un par pesara exactamente lo mismo, vaya, que dos pares pesaran en gramaje el exacto, en este caso así lo son, así que eso habla de la buena calidad que tiene New Balance al momento de estar fabricando tenis, también por eso son un poquito caros y también por eso son difíciles de conseguir, pero créanme chicos, los New Balance son de calidad increíble para jugar básquetbol. Ahora en cuanto a la talla, este va a la talla regular o a la misma horma que todos los New Balance anteriores o al menos las versiones 2Y, que es la versión 2Y, 2Y2 y 2Y3 que es en este caso y honestamente es que yo lo conformaría o lo compararía en este caso junto con la horma de Adidas y de Under Armour y de Puma o Reebok que son como estándar, así que si tú compras el número a la talla te da bien y no tienes que ir de una talla menos de una talla más. En este caso yo les recomendaría que vayan a su talla habitual incluyendo los medios números. En dado caso de que en la página de New Balance no tengan el medio número que ustedes son o que ustedes necesitan, pueden ir media talla abajo y no van a tener ningún problema. Se adapta muy bien del empeine y de la punta también viene bastante no holgado pero tiene un espacio suficiente para que vayas como media talla abajo y no tengas ningún problema. Ahora un detalle súper cool que me ha gustado de este par es que en la parte de la lengüeta tiene un cerebro. Esto es estéticamente, claro, y este cerebro tal vez no se vea a primera impresión pero cuando le echas un ojo viene el modelo. Dice 2 y dice Y que en este caso el Y lo ponen como WXY y esto la verdad se me hace curioso se me hace muy padre y me gusta que tengan detalles así en los modelos porque al menos New Balance no le estaba poniendo como mucha digamos imaginación al momento de diseñar los nombres o los logos de New Balance y en este caso esto me ha gustado un montón. Sin mencionar que hay otro detalle que me ha gustado mucho que es que en la parte de atrás en este sujetador o pull tab que ocupas para meter tu pie y que no hace aplaste la parte de atrás viene de un color como naranja y de un color verde-limón y esto es una clara referencia al OVNIS que es la edición Sunset que ya habíamos tenido en el canal de hecho les dejo la foto y el link para que lo vean eso también me ha gustado muchísimo y en la mayoría de los pares viene un mismatch en el logo al menos de New Balance y eso me parece increíble honestamente porque le están metiendo como más imaginación a los detalles. Pues bien chicos por el momento estas son nuestras primeras impresiones ya vieron el unboxing espero les haya servido espero les haya ayudado si necesitan algo o tienen alguna duda de cómo pedir los pares en la página de New Balance por favor dejen los comentarios o escríbanos en nuestro Instagram ahí les contestamos lo más pronto que podamos y no me queda más que agradecerles que hayan visto este video por favor disfruten mucho de las canchas disfruten mucho del básquetbol disfruten aún más de los amigos cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos próximamente en un episodio más de Tested Switch hasta luego chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!